Propiedades del ajo El ajo es considerado desde antaño como un remedio universal, usado extensivamente en los campos de la medicina natural para tratar la gripe, el resfriado, el acné, el colesterol alto, usado como repelente de mosquito y está para tratar problemas de circulación. Varios estudios médicos han demostrado que las propiedades del ajo, especialmente las del ajo envejecido, tienen un potente efecto antioxidante. Los antioxidantes ayudan a proteger el cuerpo de los efectos dañinos de los radicales libres, el ajo y los problemas del corazón. Otra de las propiedades del ajo ayuda a disminuir el colesterol LDL, colesterol malo, y previene que éste se adhiera a las paredes arteriales, con lo cual se disminuyen las obstrucciones arteriales o arteriosclerosis que es la base de la mayoría de infartos al corazón y derrames cerebrales. Mientras tanto incrementa el colesterol HDL, colesterol bueno, que ayuda a limpiar las células de excesos de este componente. Estudios recientes han demostrado que el ajo ayuda a proteger la aorta, disminuye su proceso de envejecimiento y ayuda a mantenerla flexible. La aorta es la vena encargada de mantener la presión sanguínea y el flujo de sangre mientras el corazón está bombeando. La edad, una pobre dieta y otros factores ambientales pueden dañar la aorta, causando que se endurezca el ajo y la hipertensión. Otro de los beneficios del ajo al sistema circulatorio es la habilidad de controlar nuestra presión sanguínea, esto lo logra haciendo que la sangre sea menos espesa y menos propensa a formar coágulos sanguíneos. Estudios generales demuestran que las culturas y poblaciones que consumen más ajo, son menos propensas a la hipertensión y otros problemas del corazón. Por siglos los herbolarios chinos la han usado para tratar personas con problemas de angina de pecho y otros desórdenes circulatorios. Otras propiedades del ajo. Como mencionamos anteriormente, el ajo es efectivo en el tratamiento de múltiples dolencias entre las cuales se encuentra. El ajo ayuda a combatir resfriados y gripes. Ayuda en la reducción de la formación de células cancerígenas. Puede disminuir la impotencia. Mejora la memoria y la facilidad del aprendizaje. Previene la hiperglicemia relacionada con el estrés. Ayuda en la desintoxicación del cuerpo. El ajo es beneficioso crudo o cocido, pero algunas personas no puede tolerar el ajo o el aliento que este deja y prefieren añadirlo por medio de suplementos a su dieta. Independientemente de su forma de consumo, este nos beneficia en gran medida.